Yo les dije que nos íbamos a sorprender con una imagen fuerte a las trompadas por el coronavirus. Marcamos un segundo, no lo pongas. Yo les quiero decir que hoy, hoy, ya en este día, por primera vez vamos a poner al aire una imagen que venimos anticipando ya hace muchísimo tiempo y la venimos hablando acá en el equipo. Tiene que ver con algo que está sucediendo ya hace mucho tiempo, pero que ahora, más allá de suceder, termina las piñas. Lo hemos contado que muchas veces con Cinta, que vivimos un poquito más lejos de acá de la capital, decíamos que hay mucha gente jugando al fútbol, al costado de la autopista. En Capital Federal también mostramos videos acá, pero jamás pensamos que al costado del Camino del Buen Aire iba a terminar una batalla campal entre futbolistas y la propia policía. Miren este video. No me gusta ver. Miren esto. Piedrazos, trompadas, móviles de la policía, estos en Bécar. Y esto ocurrió este fin de semana, por eso ya tenemos a nuestro móvil ahí. ¿Escuchan los disparos también? Balas de gomas para poder sacar a la gente que estaba jugando a la pelota como si nada pasara, como si no hubiese pandemia, como si acá el fútbol estuviese permitido públicamente para jugar así de esta manera. Esta es la imagen que abrimos hoy, la imagen del escándalo por este fútbol clandestino. Imaginen ustedes que más allá de que la policía venga y te diga, che, esto no está permitido, en este descampado que lo están viendo ustedes en el móvil en vivo, no solamente pasa eso, sino que la propia gente quiere enfrentarse a la policía, como diciendo, yo me quedo acá y lo que estoy haciendo está bien y me voy a quedar acá, y por eso están balazos de goma, por eso hay piedrazos. Es que hay mujeres que se están metiendo ahí en el medio y niños, está lleno de niños. Bueno, venimos hablando muy seguidamente que la verdad que el coronavirus no solo altera, digamos, nuestra salud, sino que también altera el ánimo de las personas, y me parece que esta situación es bien clara, digo, hay un montón de emociones que siento que ya las personas no pueden manejar o no pueden concientizar, o sea... No es la manera igual, y tampoco habiendo menores, me parece un peligro que estén tirando balas de goma donde hay menores, donde realmente es grave. Hay que poco respeto hacia la autoridad, ¿no? Parece más la imagen de un desalojo que de una situación de un partido de fútbol clandestino, aclaro. Parece cuando hay lío con los manteros, ¿viste? Que jueguen al fútbol está mal, está prohibido que... O sea, esta agresión y falta de respeto a la autoridad también está prohibido, pero lo que digo, también las autoridades no son muy coherentes con lo que dicen. ¿Por qué? El presidente fue tremendo, dijo, bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a juntar con gente que quiero mañana. O sea, cagándose en familiares y en un montón de personas que no está bueno eso. Entonces, ¿cómo pretendemos que la gente respete y que siga cuando ya tiene un nivel de hartazgo cuando la gente que predica con la palabra no lo hace con los hechos? Entonces, me parece que hay hartazgo de parte de todos. Ya es, bueno, ya está. Si ellos hacen lo que quieren, yo, ¿por qué no? Igual esto está pasando previo a esa declaración o previo a lo que pase y ya está sucedido. No, 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 un policía terminó herido. Tengo entendido que un policía... Esto es posterior, pero digo, previamente a eso ya están pasados estos encuentros. No, tengo entendido que un policía terminó herido con todo esto. Bueno, vamos al móvil. Está Juli Pérez Regio, estamos en este lugar. Tenemos muchísima información para el día de hoy y esta es la imagen del escándalo. Está todo tranquilo con lo que se ve. Juli, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes para todos. ¿Está tranquilo? Sí, pero es cierto que hace menos de 24 horas, 4 y media de la tarde, ayer domingo. Como todos los fines de semana, por lo que nos dicen los vecinos, acá se juntan en estas seis canchas que tenemos en pleno Bécar a jugar al fútbol. Son los famosos torneos relámpago. Para el que los conoce, son torneos que se juegan por plata, donde los equipos van quedando eliminados, hay torneos de penales, etc. Lo que me llama la atención, fíjate lo que es esto. Es digno de una batalla campal. Fíjate lo que es el piso. Mirá esto, mirá. A ver. Cascotes, por supuesto. Que le fueron revoleados, aventados a la policía. 200 personas, entre 150 y 200, estaban por acá. Cuando llegó la policía, por supuesto, en menor número de efectivos, que es lo que tuvieron que hacer, reprimir con balas de goma. Y si te fijás, porque por acá estaba... Mirá, mirá esto. A ver. A ver. ¿Esto sabés qué es? Esto es de una 1270. Mirá, acá lo vemos, por supuesto. Los blancos son los que son balas de goma. Esto viene relleno para que la gente entienda. De pequeñas bolitas de goma que están adentro, los que son blancos, son los AT, que son los famosos antitumulpes, los que se usan para reprimir, los que se tiran cuando vemos en muchísimas manifestaciones, para dispersar, para disuadir a la gente. Los que son negros y rojos son los que tienen bolitas de metal y los que provocan mucho más daño. Juli, recién decías... Los vecinos no quieren hablar. Sí. No, recién decías que jugaban por plata. ¿Esto es todos los fines de semana o fue solamente este domingo? No, no, no. Esto es todo los fines de semana. Ayer, entre toda la batalla campal que había, miren lo que es esto, no? Es tremendo. A ver, había algunos vecinos que estaban en contra de esta represión policial. Cuando uno dice la palabra, estos son los cartuchos y las vainas que quedaron de estas escopetas que usaban como para disfrazar a la gente, la gente se enojaba, dice que no tenían que utilizarlo y todo. Pero quiero mostrarles algo, si me permiten el tiro, que es acá enfrente, rápido nomás. Mientras caminamos entre latas de cerveza, permitime esto. Permiso, Arí. Esto fue lo que quedó ayer a la tarde, para que vean, ¿no? Lo que está mostrando Julián es lo que quedó ayer. Entre los cartuchos de las balas de goma, entre las latas de cerveza, las piedras que también se tiraban. Había niños presentes. Uno puede decir, che, el accional de la policía para persuadir, para sacarlos, era una situación descontrolada. Un partido de fútbol que no se podía hacer. Juli, que está cruzando ahora la calle para mostrarnos algo más de lo que pasó enfrente al terreno que se va a entrar ahora. Dale, Juli, dale vos. Mirá, Nico. Sí. Lo que decían los vecinos ayer es que los piedrazos eran de tal magnitud y tan lejos que llegaban que, miren, hasta acá llegaban también. Fijate las marcas, ¿no? Digo, de los piedrazos que fueron impactando acá en la entrada de esta estación de servicio. Y fíjate lo que pudo haber pasado a Mayores. Esperá, porque estamos hablando de que hubo un policía herido, por supuesto. A ver, tenemos que agradecer que no fue de gravedad, que está fuera de peligro, pero que le rompieron la cabeza. No hubo detenidos. La policía, por ahora, y el municipio, no brinda información sobre esto. Pero hubo tantos piedrazos que, miren esto, ¿hasta dónde llegaron las piedras, eh? Hasta enfrente, hasta la estación de servicio. Acá me lo marca un vecino. Gracias, maestro. ¿Qué dice la gente de la zona, Julián? ¿Qué manifiestan? Me marca que vaya para el otro lado. Ahora vamos también, ahora vamos. Lo que dicen los vecinos es, esto pasa sábados y domingos, pasa todos los fines de semana, es moneda corriente, toman alcohol, apuestan, juegan al fútbol. Yo, si me permiten hacer una objeción personal, no podemos justificarlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque este municipio, como tantos municipios de la provincia de Buenos Aires, tienen fallecidos. ¿Cómo le explicamos a un familiar de una de las 135 víctimas que tiene este municipio que estaban jugando al fútbol y que la gente se cansa de la cuarentena? Lo que pasa es que vos mismo, Julián, dijiste recién que no hubo ninguna persona detenida. Entonces ahí se arma una cosa de que lo siguen haciendo porque no hay ningún tipo de situación en donde reprendan a la gente. Mirá cómo quedó eso. Mirá lo que dice ese ventanal. Eso fue un piedrazo. Yo voy a contar algo también. Fuera del aire. ¿Esto fue un piedrazo? Mirá, vamos a preguntarle a la chica que trabaja acá adentro. A ver, lo que nos dice la policía también fuera del aire es nosotras, a ver, no somos una guardería. No podemos estar cuidando que la gente todo el tiempo se quede en la casa. Claro. Lo tienen que hacer, sí. Pero se desmadra la situación. 200 personas. ¿Cuántos efectivos tenés que traer para poder controlar esa situación? Permiso. Qué locura. Permiso, 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 permiso. A ver, ¿quién estaba trabajando ayer? ¿Qué tal? Paula veo. Paula, ¿cómo estás? A ver, volaban piedras para todos lados, es moneda corriente. Sí, tiros de goma. Esto es un campo de nadie. Los fines de semana, esto arde. Todos los fines de semana hay gente jugando a la pelota. Mirá. De todo, volei. Ayer estaba un desastre. Desastre. Vimos también que había latas de alcohol, toman alcohol, hay tormento. Hay lol, fumas, etc. Todo, de todo. Eso, el campo de nadie. Nadie hace nada. ¿Y viene la policía o cómo es la historia? La policía viene, lo saca y vuelven, porque son de duro. Vuelven. Juli. ¿Tienen en algún momento, Paula? Sí, casi se me sale el corazón. Sí. ¿Cómo fue, digamos, cómo llegaron a los tiros? Previo a esto, la policía les acercó, se los dijo bien, se los comunicó, retírense. ¿Cómo arrancó toda esa agresión? Bueno, las chicas, calculo que está... ¿Ustedes vieron cuando llegó la policía ayer? ¿Pudieron enterarse de algo más? Sí, eran más o menos 20 móviles con tiroteos de goma. Los chicos de allá, cascotazos. Salió herido uno de los policías que viene acá a la estación de servicio, así que un desastre. ¿Qué pensás que va a pasar el fin de semana? ¿Que van a volver a jugar al fútbol? ¿Que va a haber otra vez gente? Sí, sí, seguramente, porque no entienden. ¿Y por qué pensás... ¿Tuvieron miedo ayer, imagino, cuando pegaron acá las piedras con los vidrios? Sí, sí, porque justo yo estaba sola atendiendo a los clientes y nada. Yo bola, claro, imaginante, fin de semana, cuatro de la tarde. No, esa es la historia de nunca acabar, ¿no? Juli, ¿por qué pensás que no hubo detenidos? ¿Por qué no se llevaron o no pudieron detener a nadie después de todo eso? Si me preguntan a mí y que cuando cubrimos este tipo de situaciones, porque se desmadró la situación, porque imaginate 200 personas, 150, no importa el número, ¿cuántos efectivos tenés que traer? O cuánto... O sea, es imposible, chicos. Es imposible realmente. Juli, volvamos al campo. Hay información del Ministerio de Seguridad de esto. Vamos. Por favor, volvamos al campo. Gracias, Paula, muchas gracias. Porque quiero mostrarles algo, obviamente, agradecer, sin comprometerlas a las chicas que están laburando ahí nada más. Están laburando y laburando con miedo. También vos y más gente que el fin de semana viene gente que te están diciendo, che, no entienden nada, por más que les diga, no se puede jugar la pelota, van y juegan igual. Van las mujeres con los niños en brazos. Después, esas mismas mujeres que están cometiendo sin responsabilidad y te dicen, la policía llegó con balas de goma, había niños presentes. Si todo fuese como debiera ser, eso no hubiese pasado. Imaginate si se manejan así ahí afuera. ¿Cómo se deben manejar con las chicas cada vez que van a comprar? Con el barbijo bajo o no respetando la distancia. Yo estaba pensando en eso. Obvio, por eso también se las notaba a ellas enojadas con la situación. Igual la situación, obviamente, es difícil ya que la policía es que dispara balas de goma, lo que sea. Después termina siempre más así. Encime, Juli, encime, encime. Mirá cómo la gente se quiere acercar a hablar. Mirá cómo vienen en cantidad. ¿Y qué necesitan? ¿Qué quieren? A ver, ¿qué quieren? Vamos a escucharlo, vamos a poner el micrófono. A ver, maestro, permiso. Vamos a poner el micrófono para ver qué es lo que nos quieren decir. Guarda, Carly, perdón que estamos en vivo y hay autos y todo. A ver, fíjate la cantidad de gente que se acerca a la cámara. Que se pongan los barbijos, por favor. Que se pongan los barbijos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar con barbijos. Sin barbijos no se charla con nadie. A ver. Mirá la cantidad de gente que hay ahí. ¿Quién quiere hablar, maestro? ¿Alguno quiere hablar? Con barbijo, con barbijo. Vení. Decirle que estás en vivo. ¿Qué te pasó en el ojo? La criatura sin barbijo. Tiraron un tiro ayer a la policía. ¿Ayer fue esto? Sí, señor. A las 4 y 10 de la tarde. Respetemos el distanciamiento mientras nos vamos separando. Me quedo allá con... Él era uno de los que jugaba. Cumplimos con todos los protocolos que... A ver, ¿estabas jugando al fútbol? No. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Contámelo. Lo que pasó fue que estaban jugando al fútbol los muchachos. Y bueno, yo con mi señora nos vinimos a mirar el partido ahí y bueno, llegó la policía como estaba haciendo su trabajo de sacar a toda la gente de ahí. Pero uno del barrio que estaba medio tomadito, vamos a decir, bueno, le enfrentó a la policía y yo solamente... ¿Cómo lo enfrentó? ¿Le increpó de alguna manera? ¿Le quiso pegar? ¿Le revolvió una piedra? No, no. Le empezó a putear todo y que esto que el otro. Y lo tratamos de sacar pero cuando lo tratamos de sacar solamente agarré y lo quise llevar para allá y le dije al policía no tiré, capo, no tiré que me lo estoy llevando. No tiré que me lo estoy llevando. Y cuando me doy vuelta el chabón agarra y me apunta y pum, me tiró. Que en el ojo, ¿no? Imagina un dolor impresionante. ¿Fuiste trasladado a un hospital rápido? ¿Cómo siguió todo? Estuve en el hospital de acá de San Isidro estuve una hora y media sentado, tirado en una camilla y no me atendieron. ¿Y eso te lo armaste vos? ¿O nunca te llegaron a atender? Te explico, te explico. Después de que estuve una hora y media tirado en la camilla llegó un policía que solamente le dieron un piedrazo acá en la espalda lo atendieron a él y a mí me dejaron ahí. Y la policía que estaba haciendo la guardia ahí en el hospital estaban todos ahí charlando ellos y yo estaba tirado ahí con la bala acá en el ojo. ¿Y contestó de salud? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Corres riesgo de perder el ojo? ¿Tenés algún tipo de lesión? Sí, tengo riesgo de perder el ojo. Tremendo, ¿no? Respetemos la distancia. Julio, eso le ir siempre todos los fines de semana. ¿Hay más personas heridas? ¿Conocés otros casos? Sí, ahí tengo mi sobrina que es menor de edad y bueno, mi cuñado que anda por ahí, creo. No sé si está acá. No, no está. Julio, lo que te decía Mica esto pasa todos los fines de semana. ¿De alguna manera de discriminación en el trato? ¿Esto pasa todos los fines de semana? Pregunta Nico. ¿Cómo es la situación acá, la verdad? No, no, yo por ejemplo de mi parte yo tengo un comedor comunitario de acá, del Galpón del Flaco que soy yo el flaco pero siempre me llevé bien con los policías los conozco e incluso estaba hablando con ellos tranquilos vamos a tratar de calmarlo a él déjenme que lo voy a tratar de calmar ¿Todo el tiempo intentaste ayudar a calmar las aguas? Los policías me conocen como soy también toda la gente del barrio acá me conoce como soy más aún teniendo un comedor comunitario y ayudar a la gente y todo Sí, sí, sí Todos me conocen como soy siempre trato de ayudar hemos cortado calle por la luz o esto que el otro pero siempre con la mejor con todos los policías es más si hay algún policía pero fue hay uno un pelado que no sé el nombre pero el peladito ese agarró y me tiró de una Julio, ¿no se vio a una sola persona atacando a los policías y viceversa? o sea, se vieron muchos él lo plantea como que fue de una sola persona ¿qué pasó con el resto? Él plantea, imagino donde estaba él ¿viste otra gente además de esta persona? digo, este fue el foco de comienzo el conflicto de tu amigo esta persona que vos conocías que estaba un poco tomado me decías o ya el conflicto venía de antes ya estaban los piedrazos antes ¿cómo arrancó todo? Arrancó todo cuando entraron los patrulleros y le dijo a la gente que no que no se podía jugar al fútbol que no se podía jugar listo ahí sin bala de goma sin piedra, sin nada sin nada se bajaron todos porque estaba lleno empezamos a charlar todo toda la gente y ahí aparece esta persona que desmadra la situación ya estaba todo calmo ya estaba todo calmo cuando después apareció él y le dijo eh, que esta cancha es mía que pum, que pan pero le digo no sé si puedo decir el nombre o no pero digo, vení, vení veníte veníte para acá que ya está vamos a dejarlo ir nomás ya sabemos que la cancha es nuestra que esto que el otro que jugamos nosotros acá vamos a calmarnos Juli, ¿sabés qué me gustaría? después de un poco otro día que esto que el otro y bueno, lo estábamos llevando para allá hasta que empezaron los tiros y bueno y yo le dije al policía loco, no tiré, no tiré y bueno, cuando me di vuelta le dije así y tiró y más o menos a una distancia que estaba en el área él y yo estaba ya casi llegando al córner había chicos había 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 imagino mujeres también sí, Juli me gustaría mirá la foto mirá la foto de él ayer con el perdigón a ver si lo podemos a ver no sé si se llega a tomar Carly pero es el ojo de él con el perdigón impactado ahora la vamos a mandar igual a producción para que la... hay algo que Juli no entiendo o sea en el momento que que se acercan los policías como decía el chico automáticamente bajan y se retiran porque como decía Cintia no es una sola persona que está tirando piedras se ve muchísimas personas atacando a los policías eso es lo que yo no no termino de entender más allá que lamento mucho lo del ojo ¿quién ataca a quién? comienzan los piedrazos comienzan... primero empezó los tiros primero empezó los tiros vino ahí la gente corriendo el susto los chicos que se iban para un lado lo más guapito ¿cuánta gente calculás que había? se dice que había entre 150 y 200 personas no no llegaba a 120 personas no llegaba ni a 150 personas pregúntale por qué jugaban al fútbol cuando no se puede jugar está todo grabado igual si se pone la contada no había no llegaba a 150 personas acá hay otra chica más también que fue herida a ver nos corremos un poquito vamos a disfrazarnos un poco para respetar el distanciamiento todo escuchan todo escuchan a ver contame tu nombre Carolina ¿qué fue lo que te pasó Caro? nada estábamos acá en la cancha ayer domingo un lindo día para jugar con los chicos acá en la traja de mi lena para jugar estaba la policía acá lo quiso sacar lo fuimos había un pibe que estaba medio escabio y nada o sea por uno se armó todo ese lío el foco de conflicto claro eso es lo que iba a decir Nico el foco de conflicto comienza con este muchacho que estaba medio tomado que la policía no lo puede domar de alguna u otra manera y ahí se da todo él lo quiso separar nosotros lo estábamos separando todo el tiempo traté de vamos no para allá locura vamos no vamos no y bueno hasta que él no quería entender viste claro estaba loco que quería ver fútbol él quería hacer otra cosa viste claro y a vos ¿dónde tirieron? a mí me dieron cuatro en la espalda ella mi nena estaba corriendo conmigo ¿se puede mostrar? a ver lo podemos ver en la espalda no no está bien está bien no 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 lo tenés atrás en la espalda pero Juli ¿se atendieron en Santa Lucía? ¿dónde fuiste? no 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 fui a ningún lado yo no fui a ningún lado yo yo me fui a agarrar a ella porque yo no la encontraba a ella ella estaba con una amiga que a mi amiga le dieron en la cabeza y a ella por cierto no le pasó nada gracias a Dios Juli lo que no entiendo es lo siguiente porque veo mucha gente ahí atrás que está sin barbijo o sea ellos entienden que no se podía jugar al fútbol que corren riesgo de enfermarse todos al estar exponiéndose de esa manera ¿le podés preguntar? sí claro lo que pasa que bueno ese la respuesta a ver no hay respuesta para eso a ver ¿cómo que no hay respuesta? perdón que los interrumpa ¿saben del peligro que hay por supuesto? digo y no porque a ver si están rompiendo la cuarentena saben que está mal por supuesto digo venir a jugar al fútbol a ver un partido de fútbol incluso eso lo sabemos que está mal pero la gente eso se fija acá en la villa nomás es verdad andate a la Panamericana andate a otros lados sí sí está lleno es verdad lo que dicen pero no justifica igual está bien pero está mal tiene razón está mal que se acerquen ahí nosotros porque somos pobres somos humildes podemos hacerle recrear la familia acá pero ¿por qué no se fijan la misma igualdad que hay un dado de rocha el partido que hay? es lo que yo dije pero está mal ya nadie está discutiendo déjame ser abogado del diablo está mal por supuesto que le disparen un ojo está mal que haya chiquitos está mal también que están rompiendo la cuarentena sí pero la realidad también es cierto lo que dice pasa en toda la Argentina muchachos pasa en todos lados Julián ¿sabés que me llama la atención? para venir a recrearse con la familia es el único lugar sí José Má no te decía que me llama mucho la atención que hay un señor que justamente nos contó recién que forma parte de un comedor comunitario o sea que creo que tiene una conciencia social y me parece que justamente lo que él está planteando es como raro porque alguien que tiene la conciencia social de ayudar y seguramente está previniendo que la gente se contagie que haya estado en esa situación ayer estamos todos todos conscientes de lo que pasó traté siempre siempre traté hay algunos policías que no los puedo nombrar que los conozco siempre traté te conocen los conocés y si alguien que tiene conciencia social que tiene un comedor sos vos además hace muchos años pasean por acá hace muchos años que 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 ellos pasan por acá Juli ¿qué va a pasar el sábado? Juli ¿qué va a pasar el tópico? dame un segundo dame un segundito por favor dame un segundo decir a los chicos que estamos ahí estamos en vivo pero quiero decirles algo y me quiero agarrar de un comentario que es cierto de verdad la gente que está ahí piensan que más allá de esta situación de romper la cuarentena se los está estigmatizando yo les quiero mostrar la misma situación de otra manera mientras estamos en el móvil con Julián que está haciendo un gran trabajo obviamente hay una tensión impactante porque decís yo quiero jugar a la pelota y ellos en vez de decirte está mal que juguemos fíjense en otros lados que también juegan es como la acusación eterna pero fíjense porque también hay otra imagen que yo les voy a mostrar ahora esto ocurrió en Rosario también el fin de semana esto es romper la cuarentena también o no? sí claro que sí bueno ¿qué es esto? es una manifestación social expresándole al gobierno de Santa Fe que no quieren que le regulen horarios con este retroceso de fases que hay entonces ¿qué hizo la gente? salimos a la calle queremos laburar es prácticamente lo que pasó acá también en Capitago en diferentes puntos del país con esta expresión están los que necesitan laburar salen a expresarse y salen de esa manera y acá la policía digamos no sale de esa manera a reprimir a tirar balazos de goma y no es por justificar ni una cosa ni otra pero son dos situaciones que tienen la misma potencialidad de contagio entonces yo sé a bardear políticamente y van a empezar a mezclar porque ya ustedes los que están en esa no resisten ningún tipo de análisis objetivo si yo te digo que hay personas jugando a la pelota o personas manifestándose de la misma manera no resisten a análisis les quería mostrar para comparar que hay dos situaciones que seguramente tengan la misma necesidad por un lado jugar a la pelota y divertirse o tener un poco de ocio y por otro lado reclamar algo que es justo que es querer laburar pero que las dos cuestiones en situación de salud rompen lo que se denomina esa cuarentena o distanciamiento social obligatorio Juli volvemos en un rato ¿ok? gracias ya no hay más cuarentena igual nos quedamos por acá Nico ¿cómo? ya no hay más cuarentena gracias Alberto Fernández sí porque Alberto dijo eso ya no hay más cuarentena no hay cuarentena y lo aplico a Albertito distanciamiento social ¿cómo anda la candidatura a diputada? hoy me reúno ¿cuándo vas a confirmar? ay te estoy dando la primicia ahí está mirá como le tiro el pie porque ya la veo la veo muy bien no estoy indignada no de verdad pero pará más el que ¿cuándo viene el anuncio? ¿cuándo vas a confirmar que vas a ser candidata a diputada el año que viene? no perdón mañana tengo ya empecé mañana te la tenía hoy y la pasé por un Zoom de las nenas pero tenés una reunión por Zoom para confirmar tu candidatura no no sí tengo una reunión porque la gente estaba ¿y vas a confirmar o no? si te dicen ¿confirmás o no confirmás? ¿qué decís? en eso estamos esa es la primicia esa es la primicia hay más que sí que no ¿de qué depende? o sea posiblemente el año que viene no haya ni bailando ni cantando ni soñando ni show de problemeando yo te voy a sacar el laburo yo soy una mini piner no digo perdón estás confirmando tu candidatura a diputada no 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 tengo que reunirme claramente porque después no puedo dar marcha atrás mirá si mañana pero pará ¿qué te hizo de nuevo? ¿qué te hizo retomar de nuevo esta conversación que había quedado pendiente? no lo que pasa es que no me pude reunir obviamente por el contexto que estamos pasando la gente de Rosario no podía venir no estaban los permisos estaba todo como muy estricto fue justo cuando se retrocedió y ahora que ya tienen los permisos y todo voy a tener una reunión en la cual voy a escucharlos personalmente y quiero ver también qué me ofrecen porque no es así lo que pasa que también hay un montón de injusticias en un montón de planos la inseguridad es otra pandemia que no se está tratando o sea la crisis económica de la que no salimos no vamos a salir por mucho tiempo y aparte la gente que nos está gobernando realmente me deja mucho que desear mirá yo te voy a decir una cosa a mí me interesa saber ya para empezar a testear todo esto yo sé que vas a estar seguramente el año que viene vamos a empezar a acostumbrarnos a que Cintia ya no nos atiene el teléfono señora diputada soy yo ¿quién sos? no me despidas ¿quién dijo? ¿quién dijo? los honestos no perduran en el tiempo y va con una camada del espectáculo a la banca no perduran en el tiempo